¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Siéntese, señor Anderson! ¡Es que no me oye! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Se lo siento por última vez, señor Anderson! ¿Cómo se atreve? ¡Es que no me oye! ¡Oh, capitán, mi capitán! Señor Overstreet, le aconsejo que se sientan. ¡Siéntese! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Quiero haberles saltados! ¡Siéntense! ¡Márchense, señor! ¡Siéntense todos! ¡Quiero haberles saltados! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! Terminemos ya nuestra partida, Antonio Bloch. Te toca a ti. Has perdido la reina. Ya lo veo. María. ¿Qué pasa? Veo algo espantoso. Tanto que apenas sí puedo hablar. ¿Qué ves? Allí está el caballero jugando al ajedrez. Ya lo veo. Pero no me parece una cosa que sea tan espantosa. ¿No ves con quién está? Está solo. Pero deja ya de asustarme. No, no, no está solo. No lo veis. ¿Con quién está? La muerte. Está jugando una partida de ajedrez con la muerte. Ahora te toca a ti. Juega ya. No atiendes al juego. ¿Ya nada te interesa? ¿Que ya nada me interesa? Al contrario. Pareces inquieto. Algo me ocultas. ¿Crees que no se te escapa nunca nadie? No, nadie. Nadie se me escapa. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? Ya no temo nada. Estás cambiado. No recuerdo cómo estaban las piezas. Yo sí lo recuerdo. No te podrás escapar. Y puedo decirte una cosa muy interesante. Dímela. Ja que mate en la próxima jugada. Sé que os gusta contar chistes. Reiros y gastar bromas. Exactamente como un grupo de chavalas en el colegio. Os contaré un chiste. Cinco tíos están sentados en una celda de San Quintín preguntándose cómo cojones llegaron allí. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debimos hacer? ¿Qué fue lo que no hicimos? ¿Fue mi culpa, tu culpa, su culpa? Todo ese rollo. Al fin a alguien se le ocurre una idea. Un momento. Mientras planeamos el golpe no hicimos más que el tonto contando chistes. ¿Lo cogéis? No pretendo regañaros. Cuando terminemos el golpe, que seguro que va a salir bien, podemos irnos a Hawái. Seguramente yo también me reiré. Ya veréis cómo cambio allí. Pero ahora lo nuestro. A excepción de Eddie y de mí, a quienes ya conocéis, usaremos alias en este trabajo. No quiero que bajo ninguna circunstancia, ninguno de vosotros, se refiera a otro por su nombre de pila. Y no quiero conversaciones sobre vuestra vida privada, incluyendo dónde habéis estado, el nombre de vuestra mujer, dónde habéis cumplido condena, o el banco que robasteis en San Petersburgo. De lo único que quiero que habléis, si es que habláis, es de lo que vais a hacer. Así todo saldrá bien. Estos son los nombres. Señor Marrón, Señor Blanco, Señor Rubio, Señor Azul, Señor Naranja, Señor Rosa. ¿Por qué yo señor Rosa? Por maricón, ¿vale? Señor Rosa.